Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido y triste muy triste estoy Ni que enderezarás un día a este canto Le has dicho llena de amor, de regenda, bye Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento que me supiste tener Olvida mi bien, el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer Porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer Ni que enderezarás un día a este canto Le has dicho llena de amor, de regenda, bye Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento que me supiste tener Olvida mi bien, el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer Porque comprendí que no sé vivir sin tu querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!